Livianito y voló se la rayada, me parece que me paga. Correcto Delfino, que ha tenido un partido bueno y no ha sido sencillo. Va Mayada, Rojas, Sánchez, se desprende Kemenagui, antes pasa por Mercado. Mercado y el centro viene pasadito, espera a Banjioni para ganar la Banjioni. ¡Bora, bora, bora, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River, de River, de River! ¡De Mora, de Mora, de Mora! De Rodrigo Mora para que River gare un partido difícil. A los 32 minutos se animó River, se animó. Le metió la historia, le metió el fútbol, abrió la cancha. La metió, la metió primero Mercado, después Banjioni se mandó al ataque. La empuja Mora, River 1, Belgrano 0. A los 32 minutos del segundo tiempo, Rodrigo Mora. ¡El autor del gol! Decíamos, el negocio de River tenía que estar por los costados, debía abrir la cancha. Le empezó un lateral. Mercado, la terminó el otro. Banjioni y adentro Mora. También un poco de fortuna, y sí, Banjioni le pegó para reventar el arco. Le salió un centro, Mora corrigió. Le salió. Bien. ¡No! 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 ¡Gracias!